¿Qué onda gente? Abel por acá. El día de hoy estamos con Lucio y vamos a ver qué tal nos vamos contra un Chen Orfea, Tirande, Genji y Artas, ¿vale? Están aquí machacando un poquito a nuestro Malganis, vamos a ayudarlo. Antes de que se lo destrocen. Amigos, tengo una pregunta rapidísima y muy sencilla que hacerles. La pregunta es que si quieren que siga subiendo desde la Tormenta al canal, por las visualizaciones. Creo que les gusta más Paladins, así que no sé, déjenme en los comentarios si quieren que siga subiendo desde la Tormenta, me concentro un poquito más en Paladins. Por ahora no tengo nada más que subirles. Estoy pensando en febrero subirles Anthem, dependiendo de qué tanto me guste el juego y así. De cómo lo vea. Pero no sé, déjenme en los comentarios, ¿vale? Por ahora no tengo ningún problema en concentrarme en Paladins, por ejemplo. Buena cantidad de daño este Arthas, pero no creo que podamos matarlo. Tenemos dos tank... De hecho, bueno, tenemos un Mediv que en general no hacen tanto daño. Un Malganis que está más hecho para su stun, para su control de masas. Y un Artanis, que también es medio tanquezón, entonces es una composición un poco rara. Por ahora no vamos a quedarnos por acá. Vale, deberíamos de ir dentro de poquito por las semillas. Sería una buena idea. Vamos a ponernos... ¿Su buffer, yo creo? Sí, es una buena idea. Mientras más cerca estén los enemigos de nosotros, más los vamos a alejar con nuestra Q. Aquí vienen los enemigos. Sería una pena que no fuesen los primeros en recolectar suficientes enemigas. Más desgracias por esa sanación. Una sanación. ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! Que me muero. Un poquito de sanación. A mis aliados. Vamos a alejar este Chen. Ahí está, un poquito más de misión. Perfecto. ¡Uy! Maldición, Orfea. Por cualquier cosa, lo voy a agarrar junto con Malganis. Perfecto. Vamos, para acá arriba. ¡Maldición, Orfea! Malganis quiere ayuda por acá. Vamos a ayudarlo, ¿por qué no? No creo que se quiera ir. Tiene poco maná. Digo, porque ya utilicé mi E. Y yo gasté un poquito de maná en eso. Pero nada, no se va a ir. Uh, se murió Artanis. Vamos para la parte de arriba. De por sí, la semilla va a salir por acá. Déjame improvisar. Bien, ahí puede ser Malganis. Vamos a poner una mezcla fiestera. Vamos para acá. Hay que tener cuidado con esa semilla. Y vamos con nuestro Malganis. O se lo van a destrozar. Buena cantidad de sanación. ¡Ja! Sanación a todo lo que da. ¡Uy! Pobre Fénix. Bien, sanación a mis dos aliados. Principalmente. Bien, muerto. Perfecto. Y yo sigo cargando mi misión. El valor te sienta muy grande. Vámonos de aquí. Estoy sanando todo lo que puedo. Espero no se arriesguen más, amiguitos. Voy a quedar por acá, por ahora. Bien. Sanación a todos. Bien. Sonación a todos. Muy buena por parte de todo mi equipo. Vamos por acá para ayudarlos. Vale, bastante bien. Ha salido muy, muy bien. Y sigo con esta misión. Me va a dar más alcance. Y me voy a poner amplificador inverso. Vale, a mí me gusta más. Es una opción para hacer un poquito más de daño. Ralentizar a los enemigos también. No es lo ideal con Lucio. Normalmente la mayor parte de personas se pone barrera de sonido. Y creo que tiene incluso más tasa de victorias y toda la onda. Vámonos de ahí. Tiranda hasta lanzó su búho. Vámonos. Mira la cantidad de velocidad de sonido. La velocidad de movimiento que tenemos al activar nuestra E. Gracias a la primera misión. Es bastante brutal, eh. Chéquense. Bastante, bastante bien. Bueno, le hicimos un poquito de daño. Algo es algo, supongo. Deberíamos ir por la semilla. Hay que tener cuidado con este Malganis. Que no se lo vayan a machacar de preferencia. Ok, vamos por la semilla. Bueno, ayudar más que nada. Un poco de daño, no está mal. Buena cantidad de daño, de hecho. Me voy a quedar aquí curando a este Artanis por ahora. De hecho, vamos para acá, porque... Ese Chen está muerto. Muy bien. Lo estamos machacando a los pobres infelices. Y ya tenemos tres terrores por ahí. Muy felices. Un poquito de daño. Es imparable, pero de cualquier forma no va a ser mucho. Bien ahí. Ya voy. Buenísimo, Alu. Alu se ha sido muy divertido de jugar por la velocidad de movimiento. Pensarían que es más divertido por la sanación en área que puede dar. Pero es que la velocidad de movimiento es brutal. Vale, tienen el turnimiento. Sí. Y arraigo. Mejor me voy a poner esta. Mezcla de ritmos. Obtengo un escudo cuando cambio de pista. Ok, buena cantidad de daño, pero nos van a destrozar esta vez. Oh, y todavía lo logró lanzar el infeliz a sus shurikens. Qué mal. Bueno, tenemos una buena cantidad de sanación. Obviamente de daño no tanto. Pero bastante cool, diría yo. De ahí vamos a ponernos rejuvenescencia, yo creo. Sí, yo creo que sí. Rejuvenescencia porque tenemos dos tanques. Y de último, yo creo que voy a poner remix eterno. Bien, ahí por mis aliados. Nosotros vamos de regreso. Mis aliados siguen por allá abajo. Felizmente, realmente. Vamos a curar a nuestro Malganis. Todavía no hay problema de que no tenga el cooldown disponible. Realmente esta semilla no importa demasiado. Teniendo en cuenta. Que para ninguno de los dos es la tercera semilla. Vale, se llevaron eso. Y no sé por qué nadie había agarrado la semilla. Bien ahí, supongo. Un poco de daño por ahí. De hecho, saben que yo me retiro. Un poco. Ahí está. Vámonos. Vámonos. ¡No! Diablos. Genji puede seguir hasta el fin del mundo, el infeliz. Objetivos en la mirada. ¡Oh! Dios mío. La cantidad de daño que mete ese Fénix. Bastante, bastante bien. Obviamente mi equipo no me hizo peel. Solamente quiere decir ni ir por muerte. Y en este punto yo creo que es lo más obvio. Por cómo va la partida. Realmente no estamos teniendo ningún problema como tal. Solamente que al equipo enemigo le gusta machacarme. Específicamente ese Genji. Es otro trabajo, pero aún así. Y aparte yo me estoy posicionando un poquito mal. En las teamfights. Hola. A esto me refiero. Gracias ahí. Oh, por el amor de... Me quería vengar del infeliz ese. Uy, adiós. Ya no me voy a escapar, pero ni queriendo. Y esto es GG, amigos. Yo solo me quería vengar de ese Genji y resultó que, bueno, nos destrozamos. Vamos a curar a nuestros aliados y eso no va a haber ningún problema ya. Esto no hace daño a estructuras, ¿vale? No me las sabía, de hecho. Ahí está. Ahí tiene la luz, amigos. Es básicamente el healer más sencillo de utilizar, realmente. No tiene mucho misterio. Bastante bien. Buena cantidad de sanación. La parte divertida es su velocidad de movimiento, realmente. Pero bueno, no sé. A mí me gustó bastante la partida. Muy divertido este personaje. De nuevo, yo se lo recomiendo probablemente más con... La barrera de sonido que con el amplificador inverso. Pero se me hace más divertido el amplificador inverso. Pero bueno, sin más que decirles, amigos. Espero que les haya gustado esta partida. Y nos vemos. ¡Suscríbete!